sabemos lo importante que es para ti no perderte ningún detalle mientras no estás por ello tenemos la serie de cámaras ip wifi su diseño práctico y ligero hacen que su instalación sea look and play variar su ubicación y configurarlas fácilmente con el wifi ideal para interiores movimiento horizontal de 355 y vertical de 120 grados audio bidireccional en tiempo real visión nocturna almacenamiento en memoria micro sd visualización remota gratis y sin límite de usuario cuida lo que más te importa desde cualquier lugar en cualquier momento seguridad para todos